¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a hacer una deliciosa preparación y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unas bolitas de semillas. Los ingredientes que necesitamos son una taza de quinoa expandida, una taza de avena en hojuelas, un cuarto de taza de almendras trituradas, un cuarto de taza de semillas de girasol tostadas, media taza de coco deshidratado sin dulce, un cuarto de taza de semillas de ajonjolí, un cuarto de taza de uvas pasas, tres cucharadas de mantequilla de maní, tres cucharadas de melado de panela, una cucharadita de esencia de vainilla y agua en cantidad necesaria. La receta que les traigo el día de hoy, estas bolitas de semillas pueden ser un postre, pueden ser un tentempié, cuando uno tiene ese antojito de comer algo dulce, saludable, puede ser para las onzas de los niños en el colegio, para unas onzas en su casa, para llevar a la oficina, o sea, ustedes lo pueden usar de cualquier forma porque es muy nutritivo, sacia muy bien, no van a quedar ustedes con hambre y los va a nutrir. Estos ingredientes que tienen son súper saludables y vamos a empezar a mezclarlos acá y les voy a ir explicando cada uno. Esta es la quinoa, esta quinoa está expandida, expandida quiere decir que está como explotadita, como maíz tira. También le llaman quinoa pop, esta la consiguen ya así, ya expandida, viene por sabores de chocolate, de fresa, de vainilla o natural, la que ustedes quieran usar. Recordemos que la quinoa tiene mucha proteína, entonces aquí sí estamos consumiendo proteína aquí, por esta parte, con la quinoa. Además de proteína tiene calcio. Estas son hojuelas de avena. Las hojuelas de avena tienen mucha fibra, ayudan también a las personas que tienen problemas digestivos, porque ellas con la fibra que tienen, pues ayuda a limpiar y ayuda a que nuestra digestión se haga mucho más fácil. Además, también ayudan a bajar el colesterol, dejándolas en agua y tomándolas en la mañana. Son excelentes. La avena, pues la consumimos tal vez muy seguido, encolada o con frutica y esta es otra forma de consumir la avena. Esto es el coco deshidratado sin dulce. No lo vayan a comprar con dulce, porque cuando trae dulce es azúcar, azúcar pulverizada. Y recordemos que por salud, pues no debemos consumir azúcar. El azúcar acaba con las defensas del organismo. Entonces no sacamos nada comiendo muy saludable una comida así después vamos a tomar o a comer algo con azúcar. No decimos nada. Entonces cuidémonos. En eso hay otras formas de endulzar, hay otros endulzantes naturales que también pues nos van a servir. Estas son las semillas de girasol. Estas vienen ya tostaditas, las pueden conseguir con sal, sin sal, así naturales. Las semillas de girasol tienen mucho magnesio y el magnesio ayuda a fijar muy bien el calcio. Nos ayuda también para el sistema nervioso. Como es un fruto seco que nos ayuda a limpiar las arterias, entonces nos va a cuidar el corazón porque él tiene muchos omegas, como todos los frutos secos. Aquí vamos con el ajonjolí. El ajonjolí o sésamo que también le dicen en inglés sésamo. El ajonjolí es uno de los alimentos que más calcio tienen. Entonces para las personas, sobre todo nosotras las mujeres que necesitamos consumir mucho calcio, pues excelente consumir el ajonjolí. El otro alimento que tiene mucho calcio es el amaranto. Aquí pudiéramos también agregarle un poquito de amaranto expandido que también lo viene expandido, así como la quimio, para tener un alimento con mucho calcio. También el ajonjolí tiene mucha vitamina E, que nos ayuda para la piel, para el cabello. Entonces, miren todos los nutrientes tan increíbles que estamos consumiendo acá en un bocado que va a ser delicioso. Le vamos a poner uvas pasas para darle ese toquecito dulce. Si no les gustan las uvas, las pueden quitar o las pueden cambiar por arándanos o por ciruelas, pasas. Este sí es más al gusto. Bueno, esto nos está quedando como una granolita, ¿verdad? Esto es lo que llevaría también una granola. Esto lo pudiéramos tostar y sería una granola para el desayuno. Aquí le vamos a poner las nueces o almendras. Estos son almendras, pero pudieran ponerle nueces también o pistachos o marañón o cualquier fruto seco. Y como hablábamos de las semillas de girasol, pues las nueces o las almendras. También tiene mucho omega. Ácidos grasos que nos ayudan a limpiar las arterias y nos protegen el corazón y nos ayudan a que pues no vayamos a tener un problema cardiovascular. Además tienen proteína, además nos dan energía. Es un muy, muy buen alimento comer frutos secos. Bueno, entonces aquí ya tenemos todo mezclado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner a calentar, aquí en una ollita, ya la tengo un poco caliente. Vamos a poner la mantequilla o crema de, esto es de maní. Si no tienen de maní, pueden poner también de almendras. La vamos a derretir y vamos a poner el meladito. Y si es necesario le ponemos un poquito de agua, un poquitico para que nos haga. Vamos a esperar a que ella se derrita. La vamos moviendo, ahí se nos va a demorar un poquito, que ella se vaya derritiendo. Cuando ya la tengamos líquida, entonces se la vamos a agregar aquí a todos los ingredientes secos que ya están mezclados. Yo me voy a quedar acá disolviéndola y ya les muestro cómo queda líquida para agregársela. Bueno, miren cómo va quedando esto delicioso, parece como un arequipe. Aquí le agregué al final la esencia de vainilla. Y ya mezclamos todo. Esto es una crema deliciosa que la pueden también usar para untar sobre el pan, las galletitas. Delicioso, delicioso. Entonces así calientica se la vamos a poner acá sobre nuestros ingredientes secos. y vamos a mezclar todo. Es que bueno que consigan una espátula de estas que se llaman miserables para que recojan bien todo. Vean cómo queda la ollita. Ella recoge todo, no desperdiciamos nada. La comida no se desperdicia. Listo. Entonces vamos a mezclar así primero porque esto está caliente y ya después sí con la mano vamos haciendo las bolitas. Tiene que quedar muy bien impregnado todo. Miren qué rico. Bueno, yo voy mezclando acá y les voy contando nuestras redes sociales. Estamos en www.lunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos 14 cursos, leches vegetales, proteína vegetal, ensaladas. Tenemos de postres, de tortas, de panes. Bueno, ahí hay muchos para que entren o nos llaman. Nuestros teléfonos están apareciendo en pantalla, nuestra dirección. Estamos en Galerías en Bogotá para que nos visiten. Y pues aquí les contamos sobre los cursos. También nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com. Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí van a poder ver todos los programas que hemos grabado. Si de pronto se han perdido alguno. Bueno, ya están, miren, ya están bien, bien mezcladito. Entonces vamos a mirar, ya está, está apenas tibiecito. Y ustedes van a tomar las porciones del tamaño que quieran. Es importante que se mojen un poquito la mano para que hagan la bolita. Y así, mojamos un poquito, tomamos la porción y la bolita. Y así van a hacer todas las que ustedes quieran para que las envíen en la lonchera a los niños. Pueden envolverlas en papel vinipel. Y entonces así no se les va a dañar ni se les van a pegar. Las pueden mantener en la nevera para que tengan consistencia. Aunque aquí están bien consistentes. Cuando ella se enfría va a quedar con más consistencia. No necesariamente bolitas, también pueden hacer cuadritos, cubitos, cuadraditos, rectángulos. Bueno, ustedes empiezan a jugar con las formas que le van a hacer a esta masita tan rica, tan nutritiva. Esto es delicioso cuando uno quiere comerse un dulcecito así. Si hay algo que no sea tan dulce, que no empalague, que no le vaya a hacer uno daño, pues esta es una súper opción. Bueno, entonces estoy haciendo, hice una hilera de bolitas y aquí voy en una hilera de cubitos. Así, entonces recuerden que nos pueden visitar. Gracias a todas las personas que nos han visitado acá en la lunada. Que nos han contado que ven el programa, que no se lo pierden cuando vienen de fuera de Bogotá y vienen de pronto a hacer alguna diligencia aquí. Nos visitan. Gracias a todos ustedes por seguirnos y por animarnos a seguir compartiendo la deliciosa cocina vegetariana. Que desafortunadamente muchas personas creen que es fea, que no sabe a nada, que es muy simple. Pero la verdad es que no, es deliciosa, tiene un sabor muy rico, tiene unas preparaciones muy fáciles y nos está nutriendo súper bien. Que eso es lo importante. Bueno, yo ya estoy terminando acá. Cubitos y bolitas. Pongan a los niños a que les ayuden a hacer estas bolitas. Que cada uno haga sus bolitas para las oncias. Esto es muy, muy bonito. A ellos les va a encantar. Les va a gustar saber que están haciendo sus propias medianueves. Bueno, no se les olvide mojarse la mano, porque si no se les va a pegar mucho. Así no, no se pega. Bueno, aquí yo ya terminé con estas. Me quedan dos. Entonces ya les muestro cómo van a quedar. Y los invito a que las preparen y que me cuenten. Me envíen sus fotos. Voy a terminar acá. Me lavo las manos. Y ya volvemos para mostrar cómo quedan estas bolitas. Bueno, aquí ya tenemos las bolitas listas, ya terminadas. Solo vamos a dejar que reposen un poco, que se enfríen. Y listo, ya las podemos consumir. Entonces los invito a que las preparen, que me muestren sus fotos en Facebook. Nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. También los espero en nuestra tienda en Galerías en Bogotá. Espero que nos visiten en www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Los invito a que se suscriban y que me den me gusta a todos los programas que han visto acá. De este programa de cocina saludable. Pues un placer de haber estado con ustedes el día de hoy compartiendo esta deliciosa receta. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!